Hola amigos youtubers, soy HakiSinaleofo, que me estoy bienvenidos a no sé cuánto episodio de Araya Porque sigo, sigo intentando pasarme este maldito juego Hemos sufrido de todo, absolutamente de todo Y vamos a terminar ya este juego porque estoy harto, vamos allá Eh... Sigue a la chica pequeñita, bueno no la he visto, ¿dónde está? ¿Está aquí? Sí, está aquí ¿Chica pequeñita? ¿Estás aquí? ¿Soy la chica? Ah, no soy el tío, así que me pueden salir los hombres musculados Sí, pues ya es lo que me faltaba, porque me cago en lo que he sufrido con los hombres musculados, tío Eso sí que es una buena estrategia para asustar Eh... a ver, estás... Sí, cuando te encuentres te vas a enterar, niñita ¿Dónde estás? Que te reviento, hija Que si puedo ver igual dónde estás Estás aquí, ¿verdad? Esto es una zona muy... Está cerrado Vale ¿Dónde estás? Niña Vale Tampoco estás aquí ¿Estás por aquí? Tampoco ¿En serio, tío? Tan difícil Me lo hacéis en los videojuegos A algunas personas Ah, vale Tengo linterna, es verdad Se me ha olvidado Sí, sí Es que soy el hombre con el que se topa Con los hombres musculados, macho Hasta que te encuentro, niña Me cago ¿Qué es esto? Una camiseta de una niña Se ha reiniciado el mapa o algo No sé ¿Qué hago yo con una camiseta de una niña? No es una información muy modesta Se viene algo raro Ah, no, es el vecino con las sillas Me cago en el vecino Esto no estaba abierto antes Ah, sí, sí Lo abrí yo Creo No sé ¿Será que la niña me quiere trolear? ¿En serio? Odio perder tiempo en ese tipo de cosas A ver, que suelo encontrar la camiseta de una niña Vamos Vamos a la sala de antes No hay nada No hay nada Bro, ¿qué es la camiseta de una niña? Bastante sucia A mi me parece que le pasan cosas muy extrañas también A menudo ¿Y ahora qué hago? Esto sigue cerrado Pero aquí es de donde he venido Bah, siempre es mejor volver para atrás Bueno, no siempre, pero... Estoy haciendo el ridículo Deante de vosotros Perdonadme Es que... No me he enterado De donde ir Es que esto está cerrado Lo otro también Lo otro también Pues... Pero aquí no he venido Se parece que no hay nada Es un rincón Aún no hemos averiguado mucho de la niña pequeñita Se vea por ahí, ¿no? O sea, ya no hay otra puerta Hay que ser por aquí Pero es que está cerrada Pero es por ahí Es por ahí Necesito una llave Necesito una llave para acceder De hecho hay un papelillo Rama Ese somos nosotros Tú Ahí veo otro objeto Ah, no, son las mesillas Vale, puedo acceder ya No, no puedo Rama Creo que somos nosotros No lo tengo claro ahora En serio, niño Me estás tocando mucho Lo que vendría siendo El pelo Vale El pelo ¡Ah! ¡Demonios! ¿Qué querías enseñarme con esto? Que sé que es una camiseta muy sucia Pero esto lo ayuda No entiendo Aquí es la cama de una niña Es como que hay cosas que se reinician En el mapa Aquí no hay nada más A ver Lo más lógico que veo ahora mismo Es encontrar Una llave Es como De una pequeña niña Un Un papelito extraño Bueno, ya he visitado Todos los papeles ¿No? Dios Y la niña que dejo esto así Es una loquisa Vamos Si voy a tener pistas Sobre esto ¿En serio? ¡Oh Dios! Se ha abierto esta puerta ¡Niña! Un certificado de muerte De una niña Llamada Deuden Archeri La causa de su muerte es Complicación En el resultado De la meningitis Vaya Qué lástima Pobre Niñita Me está abriendo más puertas Ah, me ha abierto esta Vale, chicos Vamos allá Sin miedo Fíjate que quiero advertir Pero vamos Que esto no funciona Ay Bueno A ver Dónde nos llevan ahora Volvemos a estar atados En serio Volvemos a ser el chico Ven aquí, niña No te soporto ya Volvemos a estar en este Maldito mapa O sea ¿Cuántas veces vamos a estar En este mapa? Estoy cansado ¿Dónde está la niña? Si no la veo Encuentra tres llaves Para abrir la puerta Me parece Muy Pero que muy Pero que muy Correcto Aquí habrá una ¿Cómo no? Ah, este era el pasadizo Para llegar Es verdad Solo que esta vez no hay pasadizo No, es para La otra puerta Es Tres llaves Vale Vale Maldita niña Encontraré tres Es verdad Está cerrado con candado Tres llaves Vamos allá Tres llaves Que hay que encontrar Para esta niña Está cerrado Esta niña Me pones He venido de aquí ¿No? Sí, he venido de aquí A no ser A no No Vale Odio esto de Alargarme Intentando encontrar llaves Pero como siempre digo No quiero hacer pausas Porque luego nos hemos perdido Algo Topeguachi Topeguachi En el sentido de que No me quiero tirar por ahí Allá vamos Algo me Como ataque de huir Me cago en todo Lo paso de huir No había nada interesante Vale Está cerrado Señor cadáver ¿No tienes una llave o algo? No A ver Aquí necesito una llave ¿No? Está cerrado Está cerrado Muy bien ¿De qué me ha servido esto? De nada Sigamos buscando La niña me ha cortado el camino Gracias niñita Vale Y esta también está cerrada Luego inspecciono más A ver Esto es hasta lo que puedo llegar Así que Esta ya debe ser la definitiva Como siempre es la última Vale Una llave Y aquí otra cosa Eh Feliz cumpleaños Te vendremos a ver pronto Muy Bien A la niña no la veo de primeras Pero tengo una llave Voy a ir colocándola ya Ah Ya sé Ya sé ¿Dónde va esta llave? Bolú Va aquí ¿Verdad? O sea Si ahora bajo Hola señor cadáver Esta llave Ah No abre eso Vaya Había pensado que sí Vamos Entonces es una llave general Así que entonces abre la puerta Vaya Es que había pensado Que eso ya me abría Bueno Vamos a colocarla ¿No? Por cierto Esta no la he visitado No Pues es una llave general Entonces va aquí Guay ¿No? Por una parte Vamos Toma A ver Tengo una llave No puedo ir colocándola O algo Sí Eso No era muy esperado Por mi parte ¿Y dónde me voy? Hostia que esa cosa me persigue Va lenta Eso es porque hay que pensar ¿Quién me llama? Estoy en un momento bastante Importante Está ahí Está ahí Odio que me llamen por Discord Voy a desactivar el Discord Me meto aquí Ah vale 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 O sea la gente El Discord Pues actualmente En la segunda planta Debemos encontrar Otra llave Y otro bicho enorme Vamos allá Eh Ha sido fácil encontrarla La verdad Me veo que al coger la llave Eso se levanta Bueno es que eso se levanta Y ya no es algo vivo de esto Vamos Una piruleta Paso Porque como eso se levante Yo no vivo Para contarlo No sé si me parecería correcto Intentar coleccionar Hay otro piso más No Hay otro piso más No 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 Tío Que no la he explorado entera En serio me pasa esto Si no he explorado la planta entera Bueno da igual O sea Por aquí se sube Si es que hay que subir ¿Sabes? Que a lo mejor ahora no hay que subir Y este bicho Está flotando Ah no es un niño muerto Vale Si coloco esto aquí Ah vale Bueno pues Solo queda una Vamos a por ella Esto pone tenso Dios Que pone tenso Hijo Me estoy cagando vivo Vamos allá Pra Lo que más me frustraría ahora mismo Es que me mataran Porque es jodido esta parte Tengo que admitirlo Hostia tío Yo ya he pensado Que cada vez no podían hacer peores cosas Es que te digo que se mueven Al final Uno se va a mover Te lo digo yo mismo Como que me llamo a GX Que os dije Que en este maldito juego Se iban a mover Ya veréis como no me equivocaba Uff Volver luego por ahí Va a dar mal rayo Puta niña Se acabó Es que no la aguanto Está allí la niña Puf Luego Volver por los cadáveres Va a dar todo el mal rollo Vale A ver si no acierto La primera a la puerta Porque quiero Quiero conocerme bien la planta Como ya está la llave ahí Flipo Aquí está aquí la llave Bueno Si está aquí Al menos sé de donde he venido Aquí no está Vale Seguro que la llave Estará al otro lado Pero bueno No vamos a dar Aún muchas explicaciones Vale Es que claro Seguro que está allí Ya veas Estas no tienen ni picaporte Bueno Esto también se puede abrir Hola Ay que oscura está Hijos de la Santísima Virgen La Madre Que me Y está aquí Aquí Disgracia God damn ¿Ves? Lo sabía Deja Deja a ver Si está cerrado No Pero si está cerrado Ay ya no Ya no Que bien ¿Qué haces por trolearme? Pero si no puedo Me cago en la Virgen Que no Que no Que no Que no Me has troleado Me has troleado Maldita niña No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me cago en la niña Bueno Volvemos a coger esta puta llave Y salgo Cagando Leches Déjame en paz Déjame en paz Déjame en trasm Malito bicho Malito bicho A ver Quería abrirme la puerta Un poco más rápido También me la podrías abrir No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que no tengo salida Que no tengo salida Así es esta puerta Así es esta puerta Dios Dios Ábrete Ábrete por tu puta madre No No Vale 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 Que era una trampa O no O no Era una trampa No entiendo nada Se ha ido Te voy a la puerta Y le tengo Ah Me han bloqueado Un cuadro Que bonito es el cuadro Ahora hay muchos cuadros Por la sala Y me han abierto la puerta Y me han abierto la puerta Y me han abierto la puerta Me han bloqueado Me han bloqueado Me han abierto otra puerta Ay Dios Hola ¿Puedo pasar por el puente? ¡No! ¿Dónde estás? ¡Hija de ¡Hija de tu madre! ¡No! ¡Dios! ¿Por dónde he venido? ¿Por dónde he venido? ¿Por dónde he venido? Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Vamos Vamos No puedo volver A morir Hola cadáveres Espera Esta no es la sala De los cadáveres ¿Verdad? Sí Sí la es Sí la es Cadáveres No os mováis Como os mováis Ahora os mato Y se han movido Y se han movido ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde estás? ¡Perra! Ya no me acuerdo De cómo va esto Ya no me acuerdo De cómo va esto Ya no me acuerdo De cómo va esto Estoy en la segunda planta Vale Creo que voy a entrar Por aquí Creo No, no era No era aquí No era aquí Tío No era aquí No era aquí Vale Era ahí Era ahí Corre Corre Joder Tampoco era aquí Tampoco era aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde está Pero lo que ahora sé Es que estoy Tampoco es aquí Tío Tampoco es aquí Me está trolleando Me está trolleando Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Vamos Vamos Ahí está Ya tengo atrás mío ¿Verdad? Creo Ahí está Vamos Estudia Maldita No Vale Lo he conseguido Lo he conseguido Ahora abre esta mierda Deja de gritar Aquí tengo que huir Oh Dios Tío Qué mal rollo Qué mal rollo Dios Tú la otra Deja de gritar Pesada Te quieres callar Va que la mata Va que la mata Va que la mata No se puede callar la otra Está llorando Está llorando Y la otra No se calla Qué pesada Que lo sientes ¿Qué lo sientes ahora En serio A que te matan Qué coño pasa Otra Es la niña Hostia Solo quiero terminar Solo quiero terminar esta mierda De una vez Tío ¿He ganado? Creo que he ganado Creo que no No lo sé Deja de mirarme Deja de mirarme Maldita No me mires Mira al otro Ya no me puedo mover No 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 me jodas Que el juego sigue Espera Ya no suena tanta música creepy Vale Creo que estoy en los finales Pero no lo tengo claro Es que no veo nada Se nota una linterna Está cerrado Vaya ¿Qué pasa entonces? ¿Esto no ha acabado? A ver También esto está cerrado Sigue sonando música de pena Así que Ah vale Hay un ascensor Creo Y una puerta Y aquí A ver que aún me mata Nada interesante Que pille de aquí No Sigo siendo el hombre A ver A ver esta puerta Hostia Está todo ardiendo Ah no Son velas Son velas Yo ya me estoy flipando Entonces creo que he llegado casi A la salida Del hospital Hostia El baño Como me aparezcan los ovimusculados Me cago en todo Como me aparezcan Como me aparezcan Es que no salgo vivo No lo hagáis No lo han hecho No lo han hecho Dios es que les odio ¿Qué cojones? Me está interrumpiendo el camino Vale No Se acabó Se acabó Me piro Esta ya hecha una mierda Esta parte del hospital Vaya Bueno Aquí hay otra Salida Ah si aquí ya he venido Si aquí ya he venido Viene con la chica A este lugar Es la habitación de la muerta Mierda Vale Vuelve a ser la habitación de la muerta Tiene algo en la mano Se lo tengo que coger Tiene la llave del hospital En la puta cabeza Se la voy a coger Se la voy a coger Ah era un clavo No No Esto no ha acabado Es la chica Está muerta ¿Qué coño está pasando? Dios Le he quitado un clavo en la cabeza Y se ha levantado Y se ha convertido en un espíritu Y me ha matado a la tía Y es el Es el Q Q Q Vale Me voy de aquí Mátalo 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 Kill him Kill him A la mierda que te vas hijo ¿En serio? No me puedo creer Vale Estoy huyendo Ah no es el gordo Es el gordo Con la camiseta de Doggy ¿Qué demonios pasa? No entiendo nada Tú Lo voy a dejar hasta aquí Espera Espera Volvemos con el gordo En la camiseta de Doggy ¿Qué demonios pasa? Tío La tío La quito un clavo en la cabeza Y Ay No hay explicación Tío Parece que con el gordo Y con el gordo Es lo de los musculados Como vuelven los musculados Les voy a Vamos tío Ya no continúo jugando En fin Vale Creo que lo voy a dejar hasta aquí Porque tengo miedo Así que Like, comentar, compartir Y nos vemos hasta el próximo capítulo De De Araya Así que Adiós Adiós